La primera reacción de este monito es miedo, luego arranca el peligro hacia su madre, es lo mismo que hacen todos los niños, pero más que arrancar, se arranca hacia su madre para tocarla, abrazarla y para refugiarse en ella. El contacto con su mamá le calma el miedo, lo hace sentir seguro, protegido y más aún, lo empodera para enfrentarse al objeto amenazante. Cuando un monito recibe el amor y afecto que necesita de su madre, como el que se observa ahora, forma un vínculo afectivo fuerte y estrecho con ella. Su madre se convierte en una fuente de amor y en una base de seguridad y de protección, y en momentos de peligro y temor, el monito corre por instinto para refugiarse en ella. Al tocarla y abrazarla, rápidamente calma su miedo, vuelve a sentir la seguridad en sí mismo y vuelve nuevamente a explorar, a aventurarse en ese mundo extraño y desconocido. Él ahora es un monito normal, feliz y curioso. Con estos experimentos, Harry Harlow mostró al mundo la importancia del amor materno y de la formación del vínculo afectivo para el normal desarrollo psicológico y físico de los monitos, y por supuesto que de los humanos también. Ahora, en total oposición a los monitos felices que estamos viendo, y para mostrar el efecto aberrante de la falta de amor materno, separó monitos de sus madres al nacer y los privó de amor y de la formación del vínculo afectivo, y los sometió a los mismos experimentos que estamos viendo. El contraste fue inmenso. Estos monitos no pueden ser monitos normales, no pueden calmar el miedo, no pueden sentir afecto ni protección. Están solos y desamparados. Cuando observamos estos monitos aterrados, incapaces de calmar el miedo, podemos obtener las respuestas que necesitamos para entender la fobia social. Por ejemplo, ¿de dónde viene ese miedo tan intenso a las personas? ¿Por qué no se puede calmar? ¿Por qué es tan invalidante que obliga al aislamiento social? La respuesta a estas preguntas es que el miedo a las personas es el mismo miedo que están sintiendo los monitos en este momento. El miedo surge por defecto, cuando no se formó un vínculo afectivo. En el caso de la fobia social, las personas no fueron separadas de sus madres, por lo tanto el vínculo afectivo existe, pero se formó demasiado débil, inseguro, y al contraerse, el miedo surge por defecto, igual que estos monitos, como si el vínculo afectivo nunca se hubiese formado. Un último comentario. Yo pienso que lo que estamos viendo son efectivamente monitos con fobia social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!